Hola a todos, les habla el Dr. Elvis Gil. Sean bienvenidos hoy a nuestro programa AcuCosmeti, el mejor aliado para tu piel a través de 21N Informativo. Hoy les hablaremos sobre la belleza en la modernidad. La modernidad ha transformado nuestra sociedad de muchas maneras, incluida la forma que percibimos y buscamos la belleza física en países desarrollados e industrializados. La belleza exterior se ha convertido en un aspecto importante de la vida cotidiana con una amplia gama de productos y servicios destinados a mejorar y realizar la apariencia personal. En primer lugar, la presión social y los estándares de belleza irreales pueden generar inseguridad y bajar tu estima en las personas que no se ajustan a estos ideales. Esto puede llevar a problemas de salud mental, como trastornos de la imagen corporal y la alimentación. Además, la obsesión por la belleza externa puede desviar la atención de la belleza interna, que es igualmente importante, si no más. La belleza interna se refiere a las cualidades de una persona que la hacen auténtica, compasiva, amable, digna de admiración. Estas cualidades no se pueden lograr simplemente a través de tratamientos estéticos o productos de belleza, sino que requieren de un trabajo interno y un crecimiento personal. Es importante recordar que la belleza física es solo una faceta de la identidad de una persona. La verdadera belleza radica en la aceptación de uno mismo y el desarrollo de habilidades y talentos y las relaciones significativas con los demás. La belleza interna trasciende las apariencias y se basa en la autenticidad y la bondad que uno muestra hacia sí mismo y hacia los demás. En conclusión, la modernidad ha influido en la forma en que buscamos y valoramos la belleza física, aunque existen ventajas en el acceso a una amplia gama de opciones estéticas, también existen desventajas en términos de presión social y estándares irreales. Es fundamental recordar que la belleza interna basada en la autenticidad y la bondad es igualmente importante y no debe descuidarse en la búsqueda la apariencia física. Recuerda que la belleza y el amor nacen en tu interior. Cuida tu piel en AcuCosmeti. Mi secreto es prevención y constancia. Nos vemos el próximo miércoles a las 4 pm aquí en AcuCosmeti, el mejor aliado para tu piel por 21N Informativo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Dr. Elvis Gil y arroba 21N Informativo. No se lo pierdan.